Música Todas las unidades y compañeras voy a presentar Por cualquier situación que voy a apurar Voy a seguir Ahora Pits In the fucking beat Atención unidades Código rojo Candidados de Uri Que nos están exportando disparos Al parecer asesinados Cuidado Compa compañero Y de seguido en la frecuencia Yo no lo hicimos a vos In the fucking beat Grupo de arranque Y de combate Siempre bien pilas para cualquier ataque A los delincuentes Los hacemos correr Somos el grupo GOE Del mero ECATEPEC Grupo de arranque Y de combate Siempre bien pilas para cualquier ataque A los delincuentes Los hacemos correr Somos el grupo GOE Del mero ECATEPEC Desde ECATEPEC Morelos Reportando novedades Andamos pendientes Con todas las unidades Tras los delincuentes Somos su pesadilla Grupo de reacción Y aquí nadie nos humilla Si os ponemos de rodillas Tenemos una misión Erradicar bandidos para brindar protección Ya somos temidos en la zona peligrosa Por Ecatepec, Morelos, ya nada es color de rosa Traemos gente efectiva, federal y es militar Con adiestramiento para poderlos tumbar Me tiran por la frecuencia y salimos en berguiza Con toda la raza, el golpe avisa Siembrando el terror a los malandros es normal Es todos los días al salir a patrullar Siempre efectivos cumpliendo nuestro deber Ya llegamos bien pendientes y no hay por qué temer Grupo de arranque y de combate Siempre bien pilas para cualquier ataque A los delincuentes los hacemos correr Somos el grupo GOE del mero Ecatepec Grupo de arranque y de combate Siempre bien pilas para cualquier ataque A los delincuentes los hacemos correr Somos el grupo GOE del mero Ecatepec Si la muerte nos sorprende, bienvenida sea aquí Somos de reacción y nadie se paniquea La cosa se pone fea pero nunca nos rajamos Hombres y mujeres toditos luchamos Por la ciudadanía y aunque nos tomen por malos aquí andamos noche y día Pa cuidarlos somos los demonios apodados por la gente Andamos bien fibras a la novedad pendiente Con las luces apagadas patrullamos siempre alerta Somos los GOE y seguimos bien piletas Nada nos afecta preparados siempre estamos Para cualquier novena que andamos y no nos vamos En las filas de los GOE no hay lugar para cobardes Si te metes a la lumbre seguro que ardes Nadie se salva nos morimos en la raya Y hasta el final de la vida seguimos dando batalla Yeah 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 Hey Hey I quedo Estaba Para todo el grupo GOE Hasta Ecatepec Morelos Ja Este es el Salvatore R.A. Desde Juntos Records Desde la casa Ahí queda RL Beats On the fucking beat Ya se la saben RL Beats On the fucking beat